Hola a todos, soy JuanBero y voy a hacer una canción con sonidos de Crash Bandicoot. Nunca he jugado Crash Bandicoot, así que no sé exactamente qué sonidos puedo encontrar. Ya tengo el track terminado, así que os voy a explicar las distintas partes y los distintos sonidos que he usado. Es un track de Jungle Terror. Si alguna persona no ha oído Jungle Terror antes, quizás le parece muy raro el género. Así que vamos a ver lo primero que tiene, que es este sonido. Este sonido lo he conseguido con un sample que dice wow, este. Este sample se divide en dos partes, vamos a verlo en Edison. Se divide en la parte en la que está en re sostenido y en la parte en la que está en re usado esta primera parte para hacer el sonido. Y después en el drop también tenemos el mismo sonido, pero una octava más arriba con una melodía que es la misma que la que está en el build up. Tenemos también este sonido. Que le he modificado un poco el time stretching y he cortado una parte que tenía al principio, que es esa. La he dejado ahí más o menos. Después tenemos este sonido. Este loop de percusiones, que lo he conseguido de esto. He recortado una parte de estas y la he puesto aquí. Un poco más lento. Después tenemos un snare, que esto ya no es del juego. Esto es un sample normal. Que después va subiendo de pitch. Después en esta parte, que es el pre-drop, una vocal pre-drop, tenemos este sonido. Que lo he conseguido de esto. Le he puesto una octava más alta y le he colocado el time stretching al mismo tiempo que este track. Después en el drop, como ya he dicho antes, tenemos el wow, una octava más arriba. Con reverb y algún efecto más. Después tenemos este sonido. Que le ponen aquí que es un trigger. Yo no sé qué es en el juego exactamente esto, pero bueno. Después tenemos esta parte, que es... Es una parte de este loop. Y tenemos aquí un kick de Big Room. Después tenemos en esta parte un snare, que es un snare normal, no es nada del juego. Y después en la segunda parte del drop está la misma melodía. Pero clonada una octava más arriba también, con el volumen más bajo. Un segundo. Y después unos toms, que tampoco son del juego, son normales. Así que vamos a escuchar cómo quedaría el track. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un tercer. ¡Gracias!